Luego de una final llena de emociones, donde los imitadores de Marilyn Manson y José José, batallaron para obtener el ansiado primer lugar. Consagrándose como el mejor de la temporada 29, Mike Bravo, llevándose un premio de 15 mil soles y una motocicleta. Carlos Burga realizó un en vivo en su cuenta de Instagram, donde felicitó el gran talento de Bravo. Y el 53 lo llevó Mike, una gran persona, bien ganado, bien ganado. Porque sí les digo, y no me dejarán mentir mis compañeros, los que estábamos sentados arriba y los que concursábamos ahí, cuando lo veíamos a Mike terminar una canción, es que no lo enfocaba la cámara. No lo enfocaba. Ustedes no se imaginan cómo terminaba ese muchacho. Ustedes no se imaginan el temple, la fuerza que le ponía a su presentación. Terminaba exhausto. Él terminaba en el suelo. Lo veíamos tamborear las paredes porque estaba todavía en su personaje. Y era grandioso para nosotros. De verdad, nosotros nos sentíamos impresionados. Y sé que mis compañeros no me dejan mentir. Es un grande, Mike. Es un gran... Creo que ganó el mejor, el mejor, el mejor, el mejor. No sé si era esta temporada o de todas las temporadas, pero fue el mejor definitivamente. Y desde acá, si Mike está por ahí o le pueden decir, porque yo he hablado con él personalmente anoche, de verdad, me siento contento que me ganó un grande. Me ganó un grande. Y me siento contento porque, a pesar de todas las piedras que cayeron, de todos los insultos y todo, llevé un 43% de la votación. Casi en la mitad. Casi en la mitad. Y eso fue bueno para mí. Bueno, la gente está preguntando si fue grabado. Si fue grabado. Yo les voy a contar. Les voy a contar. Les voy a contar un poco sobre lo que pasó. Fíjense que el programa, y por la pandemia, por las circunstancias, por ciertos protocolos, el programa se llevó con todas las normas sanitarias durante todo lo que transcurrió. Con mucho cuidado. Cuidando primero nuestra salud, nuestra integridad física y moral. Cuidando nuestra familia. Porque teníamos que después del concurso venir a nuestra casa, habiendo tenido contacto con todos. Entonces, bajo las pruebas que se debieron dar dentro del concurso, hicimos grabaciones. Poco a poco. Pausábamos. Seguíamos grabando. Y la final. ¿Cómo sucedió la final? Es que es algo nuevo. Es algo nuevo. No, Iván. Tranquilo, Iván. 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 Les voy a contar cómo fue. Sí, fue grabado. Fue grabado. Durante toda la grabación llevábamos una semana más o menos de adelanto. De adelanto. Y cuando llegó la final. ¿Qué pasó en la final? Ustedes dirán, ¿cómo sucedió? Nuestros votos no valieron. Sí valieron. Sí, sí valieron. Sí valieron sus votos. ¿Saben qué pasó? Nosotros grabamos la semana pasada dos finales. Sí, señores, dos finales. Grabamos todo el programa donde el jurado tuvo la opción de elegir hasta donde nosotros llegábamos. Y la final donde quedábamos los dos, donde quedábamos Mike y yo, se grabaron dos tipos de finales. Sí, se grabaron dos tipos de finales. Una en la que yo ganaba y una en la que él ganaba. Ojo. Oído y ojo. Una en la que yo ganaba y otra en la que él ganaba. Dos celebraciones. Los dos celebramos. ¿Qué pasó? ¿Por qué? Porque definitivamente teníamos que hacer adelantos, teníamos que, no se podía hacer en vivo. No fue una farsa, señores. No. ¿Por qué? Les voy a contar. El notario estuvo, estuvo presente con nosotros anoche. Cuando ustedes votaron. No salió. Si se grabaron dos, si se grabaron dos, doce finales, se esperó el momento en el que el público votara. Y estábamos Mike y yo en el Switzer esperando toda la votación. Y nosotros estuvimos ahí mirando la votación en una computadora. Señores, yo perdí el programa. Yo perdí. Según la votación, yo perdí. Y lo estoy diciendo yo que perdí. Mike ganó. Y yo, y sí se pudo votar, sí. A ver, les voy a explicar. Ustedes dicen, no se pudo votar. Si ustedes abren una puerta y todos quieren entrar a la vez, no van a poder entrar. Entonces sucede eso con las redes. Cuando todos quieren entrar los votos, no ingresan. Entonces se satura. Se satura porque la puerta está hecha a una medida. Entonces tienen que resetear y volver. Pero ustedes siguen votando y va a entrar. Sí se pudo votar. Sí votaron. Y bueno, les sigo contando para que no quede en el aire. Para que no quede en el aire. Sí, a la gente está preguntando que quieren ver el video. Mañana, el día de mañana de Mujeres al Mando, los invito a que todos vean Mujeres al Mando. Van a presentar el video donde fue el momento final. Donde llegaron los votos de ustedes. Todo está filmado. Todo está filmado. Estuvo Mike, estuve yo. Vimos los votos. Vimos. Por eso es que por primera vez yo les estoy contando esto. Y yo pude ver los votos. En otras oportunidades no he podido ver mis votos. Bueno, después me contaron, pero no he visto la cantidad. Y yo sí se los digo. Fueron 143 mil votos. Sí. Entonces, en el momento que llegó la final y que todos ustedes votaron. Cuando salió el ganador. Es donde soltaron el momento grabado donde él celebraba. Así sucedió. Donde él celebraba, lanzaron el video. Señores, esto no se hace solamente aquí. Y yo lo digo que fue una experiencia tremenda. Porque no se imaginan los nervios. O sea, a pesar. A pesar de que. A dónde podía llegar. Yo había llegado con Mike. Y éramos los finalistas. Durante el transcurrir del tiempo. Donde me enfrenté a Django. A Jairo Tafur. Fue emocionante para mí verlo en televisión. Fue emocionante, de verdad. Fue emocionante. Eso sucede no solamente aquí. Sucede en varios lugares del país. Con los mejores. En varios lugares del mundo. Del mundo. Y es emocionante. La gente sabe. Igual se emocionan. Igual siguen el programa. Entonces. Y esa es una nueva experiencia en el Perú. De verdad. Yo lo felicito a la producción. Porque a pesar de todas las limitaciones que se puedan dar por la pandemia. Logramos hacer un programa como ese. Y digo logramos. Porque yo soy incluido dentro de todos los que participamos. Y todos pusimos nuestra fuerza. Todos pusimos nuestro tiempo. Todos pusimos el mayor esfuerzo para que ustedes puedan disfrutarlo. De verdad. Fue con mucho cariño. Señores. Estamos en una pandemia. Y esa pandemia nos limita de muchas cosas. Tenemos un horario. ¿Me entienden? Tenemos un horario de poder transitar en las calles. Y eso. Y eso no nos permitía. No nos permitía también hacerlo en vivo. ¿Me entienden? No podíamos. Ustedes saben que el programa termina a veces 11 de la noche. No podíamos salir en la madrugada por las calles. Porque estamos en una pandemia. Corremos el riesgo. Nosotros corremos el riesgo de nuestra integridad física. Y salíamos exhaustos. Salíamos así. De esa manera. Entonces no podíamos transitar a medianoche. Entonces. Yo lo que les puedo. Yo les puedo decir que fue transparente. Que hubo un notario. El notario está de por medio pues su carrera y todo. El canal también. ¿No? Entonces. Soy testigo que ganó Mike. Me ganó por un 53% y yo por un 47% salí segundo. Dios. Agradezco a ustedes por haber estado ahí. Por emocionarse. Por seguir cada una de mis presentaciones. Agradezco a todo. De verdad. A todo. Quizás no puede agradecer ciertos insultos. Que fueron muy, muy, muy. Se puede decir muy, muy molestos en mi vida. O sea. Yo hago lo mejor por salir a un escenario. Yo hago un escenario. Le voy a responder. Hoy ya voy a responder todo. Aquí dice Leonel Altamirano Lovera. El tono de la canción lo pasado, pasado la cantaste en otro tono. A ver, Leonel, yo te invito a ti a que vayas a buscar un video en vivo de José José cantando lo pasado, pasado. Búscalo, hermano. En el concierto de Acapulco. Búscalo y lo comparas con mi presentación de José José. ¿Me entiendes? Quienes saben de música saben que el disco es una cosa. En vivo es otra cosa. El disco se graba por partes, amigo. ¿Me entiendes? En vivo se graba, no se graba, se lanza de un solo tiro. ¿Me entendiste? Sí, medio tono abajo, como canta José José en vivo. Así lo hice. ¿Ya? A mi edad, 49 años. Y José José tenía 35 años. Cuando cantó esa canción, lo pasado, pasado en ese mismo tono. Leonel, te invito a que veas el video. Vamos a ver, vamos a seguir. Sí, no, ya estoy dispuesto a contestar todo lo que ustedes quieran escuchar. De verdad. De verdad. Todo lo que quieren escuchar. Si quieren preguntar por el triste también, les voy a contestar sobre el triste. A ver, vamos a ver. ¿Qué más quieren preguntar? Ajá. Vamos a ver. ¿Qué más quieren preguntar? ¿Algo más? Leonel, busca el video. Vamos a ver. Alexita. Saludos también para ti. Sí, saludos a todos. Bueno, un saludo a mi mamá. Mi mamá está ahí, está acá, pero está también ahí un beso grande. Vamos a ver. ¿Quiénes más están ahí? Y no sé si me han entendido, más o menos, para que sepan cómo fue el programa. El programa sí fue grabado, pero teníamos un notario público ahí. Mike estaba al lado, yo estaba al lado. Hay videos. Los invito a que mañana vean el programa de Mujeres al Mando, donde ustedes van a poder ver todo lo que sucedió durante el programa. Durante, durante la votación que ustedes hicieron, donde estuvimos en el switcher, en todo. A ver, yo dije que iba a contestar todo y les voy a contestar todo. ¿Qué opina del señor Osorio? El señor Osorio es un gran profesional, digno de admirar dentro del escenario. No sé qué le pasó ese día. No sé con qué intento. Que de verdad no fue con la mejor intención de hacer su mejor presentación, sino fue con otra intención. Y eso le jugó una mala pasada. Le jugó una mala pasada. Pero creo que es grande. Y yo creo que debe volver. Tengo que devolver. César, tienes mucho, mucho, mucho por demostrar en ese escenario. Yo soy en muchos escenarios del mundo, sobre todo del mundo. Eres un gran profesional. Yo admiro el arte que tú tienes, definitivamente. El resto no. Vamos a ver. Andrea, Andrea, saludos para ti también. Viviana, Viviana. Viviana, me dice, siempre hubo, sentiste que hubo favoritismo en tu persona. Yo, a ver, ¿de qué manera creen que ustedes hubo favoritismo? Yo traté de dar todo lo mejor en el escenario. El jurado tiene, miren, detrás del programa hay un notario siempre. El notario es el que verifica todas las votaciones, verifica que todo esté correctamente. Y yo no creo que, yo no creo que, que, que fue, que fue algo, algo que deje duda entre ustedes. Verónica, me dice, Jango fue a sacarte y se equivocó. No, no se equivocó. No. ¿Saben por qué? Porque si hubiera estado en el lugar de él, quizás hubiera hecho lo mismo. De verdad, de verdad, es complicado, o sea, estar ahí y tener que retar a alguien y quizás fue lo, fue, fue lo que yo también hubiera hecho. Definitivamente, y, 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 a pesar de, bueno, somos amigos, somos amigos, somos compañeros de trabajo. Y lidiarnos en una, es que, ustedes pueden entender que yo soy grande de batallas. No es que sucede porque es una guerra. No, señores, sino que, porque, porque podemos de medirnos. Porque acá, por ejemplo, ellos han llegado a mi casa, hemos compartido momentos juntos. Y la amistad misma que, que nosotros tenemos nos lleva a veces a sentarnos en, 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 en su casa o en su casa y, y lidiarnos entre nosotros. A ver, cántate esta canción, a ver si te sale. Entonces, Jango no lo crean, batallamos, batallamos. Sino que esta vez lo llevamos a, lo llevamos a la televisión. A ver. Ya, un favoritismo porque se vino diciendo que un familiar tuyo trabaja en el programa. Mi hijo, mi hijo Joan Burga, trabajó en muchas producciones de, de Latina. Trabajó en muchas producciones de Latina. Mientras yo he estado, eh, mientras yo he estado concursando, mi hijo no ha trabajado. Mi hijo no ha trabajado. Mientras he estado concursando, él no ha trabajado. No tenía contacto ni siquiera con la producción porque es un trabajo como cualquiera, que como cualquiera de ustedes los contratan. Y mientras haya, eh, 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 hay un, eh, cuando sucede esto en otras instituciones. Entonces, si es que yo concursaba, él no podía trabajar. Y no trabajaba. Pero él ha trabajado en muchas, en muchas producciones de, de Latina. No solamente en Yo Soy. Y eso, pues, este, lo, eh, es lo que sucedió. Favoritismo, yo no le veo ningún favoritismo. No sé si la gente habrá visto, pues, que yo canté mal o di poco como para que me fueran favoreciendo.